Taxco, en Nahuatl. Tlachtli, Co, juego de pelota, lugar donde se juega pelota o lugar del juego de pelota. Es una ciudad mexicana abicada al norte del estado de Guerrero, es la cabecera municipal de Taxco de Alarcón. Es uno de los centros turísticos más importantes de dicho estado, perteneciendo a la zona turística del Triángulo del Sol 2 y por su belleza arquitectónica es considerado por la Secretaría de Turismo de México como Ciudad Luz 3. Gracias.